a esos discapacitados. En enero vamos a arrancar con los estudiantes. Nosotros vamos a alquilarles la casa de los estudiantes, de la Asociación de Estudiantes de Inagua, en Santo Domingo. Les vamos a alquilar una casa donde ya ellos tienen prácticamente todo el mobiliario para ellos poder vivir en esa casa. Nosotros les vamos a alquilar la casa y les vamos a dar una subvención mensual para el mantenimiento. Y aquí en el municipio de Inagua vamos también a becar unos 40 o 50 estudiantes y les vamos a dar una ayuda directa para que ellos puedan mínimamente costear sus necesidades. Estamos dándole asistencia de todo índole a las personas, de todo índole. Si tú vas un día a mi oficina y ves que recibimos comisiones solicitando de todo, de todo nosotros las que analizamos, ellos saben que los recursos son limitados en todas partes. Una persona me decía que se ve un dinamismo en la oficina sanatoria. Yo lo que he cumplido con lo que a mí me han asignado. A mí me dijeron que yo iba a tener una oficina y yo busqué el local y me han equipado en mi oficina. Yo tengo que cumplir con la responsabilidad de tener mi oficina abierta, con mi personal abierta, dándole servicio a la comunidad. Y en eso que estamos, una oficina abierta como senador de la provincia, no como dirigente de un partido político. Sí, pero hay una situación, un senador, que puede existir una oficina y todo el andamiaje de una oficina, pero si no hay vocación, si no hay deseos de servir, tampoco el edificio no es nada. Si no tenemos dentro de nosotros la vocación de servir. Obviamente eso fue lo que le exhortó la persona, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que el pueblo sabe, el pueblo sabe quién trabaja y quién no trabaja. El pueblo ha visto, el pueblo me dio la oportunidad a mí para yo demostrar mi capacidad de trabajo. Yo en lo que me meto lo hago con responsabilidad. Cuando yo ejercía la profesión de abogado, yo la ejercía con responsabilidad. No me veía involucrado en cosas que pudieran salpicar el buen nombre mío y de mi familia. Cuando fui viceministro, subsecretario de Interior y Policía, duré dos años, viajaba toda la semana, cumplí mi responsabilidad en Santo Domingo. Y en los últimos cuatro años ustedes vieron el trabajo que nosotros hicimos en la gobernación, que fue valorado positivamente por la ciudadanía. Y nosotros estamos seguros que la ciudadanía va a valorar con positivo nuestra gestión. Una gestión con transparencia, transparencia total. El que quiera saber cualquier información sobre un tema de la oficina de gestión senatorial de María Trinidad Sánchez, no necesariamente tiene que usar los mecanismos legales que existen para usted obtenerla, que es la ley de libre acceso a la información pública. Senador, hace tiempo le hicimos un pedido públicamente, y se lo vamos a ratificar en el día de hoy. Preocupado en el sentido de que yo estoy seguro que usted va a canalizar y va a conseguir eso aquí, que es una máquina para realizar aquí a los enfermos. Si tú, yo escuché aquella vez que tú hablaste, es un tema súper importante y es un tema muy delicado, que tendríamos que ver si las condiciones del hospital de aquí en nuestra provincia, que tiene la capacidad de poder regentear, o sea, gerenciar ese tipo de situación. Pero otra cosa importante que yo quería decirte, mira, nosotros acabamos de canalizar con el Instituto Oncológico del Nordeste. En San Francisco de Macoría hay un instituto que lo dirige un patronato. Ese patronato es parte del Consejo de Desarrollo del Nordeste, de las cinco provincias del Nordeste. Y nosotros próximamente vamos a firmar un acuerdo con esa institución como provincia, donde vamos a requerir la solidaridad de los diez alcaldes y de los tres diputados, y quién le sabe, a los fines de nosotros, hacerle un aporte mensual a ese instituto. Y ese instituto nos va a devolver ese aporte en asistencia médica a personas que padecen de cáncer. Eso es algo importantísimo. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas, la cantidad de personas que requieren ayudas y servicios para la radioterapia, la quimioterapia, porque padecen de cáncer y de los tres diputados. Y nosotros no estamos utilizando ese instituto, porque lamentablemente no se había canalizado la incorporación de los servicios de oncología de nuestra provincia, de ese instituto. Ya los legisladores del Nordeste nos reunimos sobre el tema de la Ciudad de Santo Domingo y en los próximos días vamos a firmar ese acuerdo para nosotros poder enviar cualquier paciente de aquí de la provincia que lamentablemente esté padeciendo de cáncer y que requiera quimioterapia a la Ciudad de San Francisco de San Domingo. ¡Algo! ¡Algo! ¡Gracias! 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 ¡La teta se le salieron! O sea, le salió una teta a una! ¡Ja, ja, ja! ¡Arítene! ¡Vamos! ¡Arítene! ¡Vamos! ¡Arítene! ¡Arítene! ¡Mi corazón! ¡Arítene! ¡Arítene! ¡A cadarays! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!